En un reciente video de noticias en YouTube, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mac Pompeo, arremetió contra el presidente francés Emmanuel Macron por su visita a China, la cual, según Pompeo, ha dado a China una victoria de propaganda. Durante su viaje, Macron ha buscado alejarse de Estados Unidos y ha promovido la autonomía estratégica europea, lo cual ha generado críticas por parte de Pompeo y otros líderes estadounidenses. Pompeo criticó a Macron por ser resentido con Estados Unidos, argumentando que ha tenido una propensión a coquetear con naciones rivales como Irán. Según Pompeo, países como Estonia y Polonia no se alinean con el escepticismo de Macron hacia Estados Unidos. Pompeo también destacó los equívocos de Macron sobre Taiwán, lo cual ha generado controversia. Lo que hizo Macron es absolutamente indecente, rechazar todo lo que hemos hecho por Francia y por Europa en los últimos 60 o 70 años, agregó. Macron se embarcó en un viaje de tres días a China la semana pasada y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, con el objetivo de reforzar las relaciones con Beijing y la Unión Europea. Su viaje se produjo a la sombra de las gélidas relaciones entre Estados Unidos y China. Aprovechó su visita para pedir ayuda para abordar la guerra en Ucrania. La visita de Macron a China ha sido ampliamente comentada en los medios internacionales y ha generado un intenso debate sobre las relaciones entre Europa, Estados Unidos y China. Los comentarios de Pompeo han sido vistos por muchos como una crítica directa a la política exterior de Macron y han generado un gran interés en la opinión pública. Con su alta influencia en las redes sociales, este video de noticias en YouTube ha alcanzado un gran alcance, generando un intenso debate en línea sobre la política internacional y las relaciones entre los países. El video ha sido compartido por miles de personas y ha generado un gran número de comentarios y reacciones. Sin duda, esta noticia ha tenido un gran impacto en la opinión pública. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.